Salseros VIP Te digo que eres de la casa porque ya has hecho parte de muchos proyectos del canal Cali TV, caleñísima, salserísima y hablemos de Vivi Lazar como tal. Bueno Vivi Lazar es una caleña, salserísima como tú dices, que inició su carrera desde muy niña, pero específicamente de los 14 años, haciendo parte de un grupo que se llamaba El Son de la Loma. El Son de la Loma porque era del barrio Siloe, yo soy nacida en ese Siloe, el pesebre de Cali, orgullosamente y a partir de ahí empecé a formar de otras orquestas, Chicas Madera, Tumbadora, La Gran Banda Caleña, Canela, Decaché, bueno en muchas más orquestas y con la que terminé como integrante de una orquesta fue con Giliberto Santa Rosa, el Caballero de la Salsa, en el proyecto que él llamó Las Damas y el Caballero. Se fue digamos la cúspide yo como integrante de una orquesta y ahora ya hace dos años estoy lanzándome como solista. Bueno como solista con mucho éxito porque te vemos permanentemente moviéndote muy bien en redes sociales y más con esta canción que me acaba de llegar. La idea de Vivi Lazar en su proyecto como solista es contar esas historias cotidianas pero que no se dicen, como hablar mal de la suegra. ¿Quién va a hablar mal de la suegra? Nadie y de frente nunca. Esta canción se llama La Mala para esas suegras que no quieran, no eran ni poquito, que siempre están pensando en la ex que tenía pero pues tienen que darse cuenta que el verdadero amor es el que está al lado de su pareja, ¿verdad? Entonces es La Mala. Bueno hablamos de esta canción porque vimos el video, un video muy chévere, muy jocoso, muy pegajoso y es lo que está pasando en redes sociales. Pero habláme de la temática del video porque lo graban precisamente en Siloe. Claro que sí, bueno Siloe como les decía en mi barrio de nacimiento, por eso quise hacer mi primer video allá, es el parque de la horqueta que queda en la primera, ahí se reunieron gente de la tercera edad, de busqué, gente de la tercera edad, de grupos de baile y amigos. Los que estudiaban en el parque ahí estuvieron participando con nosotros, las escenas de casa fue en la casa de una amiga como tal, los actores son naturales, la suegra y la amiga de la suegra son mi mamá y mi tía. Y la ex novia que van a ver allí en el video que no se lo pueden perder y el novio si son actores de aquí de Cali. La suegra me causó mucha impresión, ¿quién es ella? Ella es mi tía. Tu tía tiene un talento natural genial porque hace unas suegras, pero esas suegras malas, perversas. Es más, yo cuando mi tía yo digo, yo no conozco, esa es mi tía, pobre el yerno de mi prima porque, imagínate. Me la felicitas de verdad. Bueno, ¿cómo es la respuesta? ¿Cómo ha sido la respuesta? Porque también te he visto que has estado ya moviéndote en redes sociales, en diferentes medios. ¿Cuál ha sido la respuesta de esta canción? Pues fíjate que, felizmente te puedo decir que hasta ha sido espectacular, el video en la semana, apenas se sacó el 31 de enero y tiene muy buenas visitas, hay muy buenos comentarios. Con el video nos han llamado de varios medios de comunicación para hacer el entrevista, se han interesado en la canción. Y bueno, lo que me tiene más emocionado es que es original, porque yo ya había hecho dos covers antes, pero este es mi primer original y la aceptación ha sido buenísima. Vivi, ¿qué viene ya a futuro? Porque ya estás próximo a lanzar, estás así de una, tan, tan y también para que ya armes o vas armando tu proyecto musical, tu álbum, ¿no? Claro que sí, la idea es que a finales de este año, queriendo Dios, podamos lanzar todo el álbum. Son temáticas, como les cuento, del diario Vivir, pero que no son nunca contadas. Y obviamente con el estilo latino vamos a hacer fusión con folclor, bolero, tropical, que es lo que yo siempre he estado en mi carrera y obviamente la salsa, que es nuestra base principal. ¿El nombre del nuevo lanzamiento del próximo? Ay, se llama La Solterona. Por esa misma línea, ¿no? Sí, esa historia hay que contarla, además porque es una hoja de vida que se va a presentar para las que aún no tienen su pareja, la puedan conseguir. Bueno, mi gente, ahí está entonces Vivi Lazar para todos los salseros de Cali, Colombia, el mundo que siempre están presentes, pendientes de la salsa colombiana. Aquí está una caleñísima, como les dije a ustedes. Y quiero que le envíes un mensaje a todos los salseros VIP para que apoyen tu video, apoyen tu carrera y también para que, hombre, ¿dónde te encontramos? ¿Redes sociales, plataformas? Claro que sí, para que estemos conectadísimos en Facebook, Instagram, en YouTube, como Vivi Lazar con Z, Vivi Lazar Music, ahí pueden encontrar y en las plataformas también, cualquier plataforma, Diesel, Spotify, la que ustedes quieran, la de su preferencia. Y bueno, los invito para que se pidan la mala, donde ustedes quieran, lo vean en YouTube, se conecten con ese video, yo sé que les va a gustar, ¿cierto? Si te gustó, les va a gustar. Me encantó. Les va a gustar. Y bueno, para que estemos conectados, apoyo en mi carrera, estoy, he tenido un largo camino como integrante de orquestas, pero ahora me lancé como solista y bueno, es una nueva etapa que necesito el apoyo de todos ustedes. Bueno, mi gente, ahí está entonces Vivi Lazar, salserísima, caleñísima y hombre, apoyar la salsa colombiana porque aquí en Salseros VIP estamos 100% conectados con nuestra salsa colombiana. Vivi Lazar aquí en Salseros VIP. Salseros VIP.